Así que fiestita, fiestita. ¿Lucho? ¡Bótalos a todos! Pero, reinita... ¡Pero nada! ¿Qué estás en falta? Johnny, ven para acá. ¿Qué haces aquí? Eh, mamá, yo estaba estudiando y de repente vinieron todos, en serio, te lo juro. Oye, tampoco estás traidora. ¿Cómo es posible que su propio padre lo corrompa a su hijo con unas bataclanas? Nosotras no somos ningunas bataclanas, señora. No, somos inquilinas de Johnny. Sí, él nos prestó su departamento de soltero. Departamento de solterito, solterito. Sí, sí, son mis inquilinas. A mí, por favor, no me quemes el que yo, mamá, por favor, no me lo quemes, no me lo quemes. ¡Vaya a limpiarse del puto y a dormir! Para su conocimiento, señoritas, este hermoso espacio con decorados muy creativos es mi flak, de mi pertenencia. Y si se piensa en quedar, tiene que pagar el alquiler. Pero no tenemos plata. Pues entonces le tendré que decir que se aspectoren en este momento. ¿Qué? No, 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 muchacho, muchacho. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Rápido, muchacho! ¡Es una chacha, una chacha! ¡Yo no tengo nada! ¡Pero van a dejar que se voy a andar, chicas! ¡No, no, 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 no! Bueno, espera, 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 toma, toma, toma. Tengo un sesito. ¡Ya, está, ya, está, ya! Eh, re, re, reinita. Permisito, acá, acá tienen lo de mesa. Ah. Esto será para una semana ¿Cómo? Bueno, pues Acá tienen para 15 días Lucho, vamos ¡Vamos, ha dicho! ¿Qué está? Perdón, a mí no más ¡Ese es el rompimiento! ¡Ese es el rompimiento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el rompimiento! ¡Eeeeh! 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 ¡Fernanda! ¡Fernanda, por favor, abre! ¡Te juro que no pasó nada! Oye, 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 ¿puedes dejar de dormir? ¡Arricolá, por favor! ¡Y de todo el pana que no pasó nada, pe! ¿Qué? Oye, yo tengo suficientes problemas, cállate ¡Fernanda! 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 ¡Ricolás! ¡Fernanda! ¡Ay, ya cállate, Joel! ¡Yo vi la cara que pusiste cuando llegaron esas dos! ¡Es imposible que no haya pasado nada con la gringa rebalosa esa! ¡Fernanda, te juro que no pasó nada! ¡Además, yo tengo testigos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Ahora vas a ver? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aló! ¡Igor! ¿Joel? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me despiertas? ¡Igor, hazme un favor! ¿Puedes contarme con lujo de detalles la aventura que tuvimos con las mochileras? ¿Cuál aventura? Si no pasó nada, tú por tarado rechazaste a Inga que estaba que quería Nunca conocí a nadie más imbécil ¿Cómo vas a chotar a semejante lo mazo? Y solo por una vez que ni se iba a enterar Por tu culpa ya no lo hice con su amiga, emiste cólera No puedo creer que seas tan pero tan idiota Ya las teníamos servidas y todos esos zonasos te fuiste a dormir solo ¿Para eso me despiertas? ¿Para recordar lo tarado que puede ser? El destino nos juntó otra vez No sé qué decirte pero... Gracias por ser tan tarado Tengo que confesarte Que nunca me olvidé de ti ¡Yo tampoco! ¡Pizzao! ¡Tapizza chalacas! Sube platita, sigue subiendo platita Sube, 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 sube ¡Ay! ¡Me muero! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Suba hasta ahí! ¡Un peliculón! ¡Un peliculón voy a hacer con toda esta plata! ¿A qué actor de Hollywood puedo llamar? ¿Al nuevo DiCaprio? ¿A Brad Pitt? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, platita, sigue subiendo! ¡Así llego a pagar a George Clooney! No has dormido nada, ¿eh? No puedo Esto me tiene bien la cinta, bien la cinta A ver, ¿cómo va nuestra inversión entonces? ¡Osu! Se ha multiplicado ¿Viste? Y mira, poquito tiempo nada más Sí Eso quiere decir que ya recuperamos tus 300 mil dólares Y ya tenemos 300 mil dólares más para reflotar la productora ¡Qué bueno! Y ya podemos retirar el dinero entonces No ¿Qué le pasa al señor Don Bruno? Pincusán no llegando ¡Pendenciera calavera! Mate, mate No adelantando Pincusán trabajando Pues... Un mundo ideal ¿Se puede saber dónde has estado? No Pero si hemos duplicado el dinero No... ¿Ve? ¿Ve? Eso es lo que no me gusta de ti ¿Qué? Que te quedas chato, chato ahí en la superficie ¿Chato? No ves más allá Si ya duplicamos el dinero podemos triplicar la inversión, cuadruplicar, quintuplicar, ¿sabes lo que es quintuplicar? Cinco veces Sí, está bien, pero... Cinco veces más Pero me parece que... La película que podríamos hacer con cinco veces el capital Cinco veces, ¿no? Sí, ¿no? Sería increíble, podrías comprar cualquier equipo que quisieras Sí, claro, puedo comprar... De última generación ¡Claro! Esa plata también me puede servir para comprar equipos de última generación Mientras no compres ese equipo, esa piel y tal horrible que compraste, puedes hacer cualquier cosa Además, ¿te imaginas lo chévere que sería la película con James Franco? ¡Claro! Y Scarlett Johansson no estaría nada mal, ¿no? No, Scarlett Johansson no ¡Eva Green! ¡Oh, sí! ¡Eva Green también es bueno! ¡Eva Green hace una pareja buenaza con James Franco! ¡Eva Green, James Franco! James Franco and Eva Green Muy bien Starring at the levels The fight Bruno, pasó algo horrible Me secuestraron ¿Te secuestraron? ¿Te secuestraron? Sí, sí Yo estaba haciendo mi show, estaba cantando y bailando Y aparecieron siete enanos Y de pronto, se sacaron el disfraz Y eran unos enanos horribles Y nos amenazaron Y nos tuvieron secuestrados hasta ahorita ¿La secuestraron los siete enanitos del cuento? Sí A mí y a todos los invitados Ha sido la experiencia más horrible que he tenido en mi vida Ojalá algún día vuelva a ser la de antes Es más, en este momento voy a llamar a mi terapeuta Todavía tenemos cosas que aclarar, Susu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así se ha perdido! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.